y qué pasa gente o si ya bienvenidos a otro vídeo de minecraft en este en esta ocasión traigo un vídeo especial ya os hablé hace no sé si un par de semanas en creo que fue en un vídeo de survival constructor que quería hacer una encuesta sobre el contenido que quería traer al canal y para eso quería que vosotros bueno decidiera jce lo que queréis que venga al canal aparte de minecraft claro esto lo que estamos subiendo hasta ahora pues seguiremos subiendo lo vale el survival constructor mejores semillas y semillas de suscriptores aparte de vídeos como tops de los animales los animales hostiles que deberían de estar en minecraft animales domésticos que deberían de estar en minecraft biomas y otras cosillas que serán vídeos que iremos subiendo bueno ya sabéis que tu silla suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a próximos vídeos dar like y compartir en redes sociales con vuestros amigos que eso siempre ayuda así que sin más si al lipo me lo permite estoy aquí que llevo como 10 minutos con hipo madre mía pues vamos a empezar con el tema que os quería contar bueno en primer lugar estoy en una semilla que es de nuestro amigo was gamer vale was gamer que nos pasó una semilla hace un tiempo y al parecer el juego convió más grandes es para enseñarle una cosilla sobre el mapa del tesoro pero lo haré más adelante lo que os quiero decir de la encuesta bueno tendría que aparecer ya ahora mismo en pantalla la encuesta tendría que aparecer creo que en la parte superior derecha no estoy muy seguro pero aparecerá como una tarjetita para que podáis clicar ahí o pulsar ahí y acceder a la encuesta la encuesta s los juegos que queréis que traigamos y como queréis que traigamos es decir si queréis variedad en el canal que sólo se centre el canal en minecraft o pues que el canal pues que aunque esté centrado en minecraft pues de vez en cuando haya algún gameplay de otros juegos vale los juegos que tenéis en la encuesta son los que subiría más que nada porque son actuales y son los que juego aparte de que hay otros pues que no son actuales pero que también juego vale los juegos que vendrían bueno que si queréis que ven que vengan al canal serían red y red de tiendos online vale no subiría la historia ya subí un vídeo de una misión de la historia pero creo que es un juego que no sé no atrae mucho ver la historia sí que atrae jugarla pero no no ver la historia pero el modo online seguramente esté divertido así que pues tendríamos red dice red de tiendos online tendríamos player 1 battlegrounds para ps4 que saldría sale 7 de diciembre y podríamos pues no sé traer alguna partida si os interesa ese tipo de juegos si no la subirían en el canal que tengo secundario vale de sesos luz y también tengo otros juegos que podría subir como battlefield 1 battlefield 4 que lo sigo jugando a día de hoy y hay un juego que este canal comenzó también era para subir minecraft y ese juego y al final no lo he subido aún la cuestión es que si queréis pues podría subir farming simulator es un juego de simulación de granjas gestión de granjas tanto de cultivos como financiero pero que trabajamos con la maquinaria vale nosotros conducimos la maquinaria pero bastante interesante a mí me encanta llevo jugándolo desde sus versiones más primerizas desde el 2009 para ser exactos y está muy muy interesante a mí me gusta y lo tenemos en consolas vale lo tenemos también en consolas de antigua generación vale playstation 3 y xbox 360 está el farming simulator el 15 me parece que es mientras que en playstation 4 y xbox one tenemos farming simulator 17 y 19 el 19 acaba de salir y el 17 tiene un año un año así un año tiene un año qué porque bueno yo lo he jugado bastante me gusta y pues quizás podría tener algunas partidas hacer una serie serían juegos con los que haría series vale son los juegos con los que haría series es decir una serie de farming simulator una serie de red y redacción online una serie de de battlefield 1 con diferentes partidas una serie de battlefield 4 una serie de de corre con wildlands que también lo tengo no sé ese tipo de juegos y una serie de play en unos battlegrounds es decir partidillas de del battle royale de play en unos battlegrounds también hombre tengo fortnite si queréis que lo subo pues volvería a jugarlo pero si no pues tampoco pasa nada después por otra otra cosa si queréis si elegir la opción de juegos o sea partidas de vez en cuando subir un gameplay de un juego no sé cómo pondré esa respuesta de vez en cuando subir un gameplay de un juego pues lo subiría una vez a la semana un gameplay de esos juegos vale de distintas distintos juegos un gameplay a la semana que suba todas las semanas una serie de esos juegos no significa que vaya a quitar nada de lo de minecraft simplemente tendría que ponerlo ajustarlo a que todas las semanas que hubiera tanto servido al constructor con semillas de los suscriptores con mejores semillas con juego una serie de esos juegos vale alternando aparte de otras cosas muchas que quiero traer que eso sí que lo voy a traer sí o sí sin consultarlo porque me gusta me gusta ese tipo de contenido que es noticias vale las noticias de la semana repasadas seguramente lo haría el vídeo serían los sábados y sería un repaso de todas las noticias que tuviéramos durante la semana así como también tops que eso ya estoy preparando alguno que otro que serían de minecraft así que bueno eso sería la encuesta es lo que os quería decir quiero que bueno que participéis pondré en pantalla la tarjetita de la encuesta varias veces vale para que para que podáis acceder a ella y así hacerla quiero que participéis es bastante importante porque vosotros opináis sobre el contenido del canal de nada sirve que yo suba contenido si no os gusta ahora si os gusta pues subo lo que pidáis de eso el juego vale ahora no tengo otros pero bueno iremos a ver qué pasa y por último antes de empezar a paraguas gamer wasgamer a enseñarle el tema de y para el que quiera quedarse para enseñaros cómo buscar lo de los tesorillos por último la semana esta semana es a la última semana donde subiré dos capítulos los dos últimos de survival constructor vale porque no son los dos últimos de toda la serie son los dos últimos de la primera temporada de survival constructor eso quiere decir que pararemos durante yo supongo que hasta el año que viene es decir tres semanitas pues pararemos vale pararemos de subir survival constructor no porque me canse de la serie sino porque necesito tiempo para preparar el terreno y demás que ya os lo explicaré pues en el último capítulo de que será el capítulo 15 de survival constructor así que estaros atentos ya sabéis si no estáis si no tenéis la campanita activada activarla y también más adelante os preguntaré sobre las redes sociales donde queréis que ponga bueno que hagamos un poquitín más de tema de promoción del canal en qué redes sociales pero eso más adelante quizás para el año que viene poco a poco hay que ir haciendo las cositas y creciendo bueno entonces y ahora si ya acabamos con el tema de la encuesta con los cambios que verán al canal y vamos con el tema este de buscar el tesoro bueno vamos a ver no sé si es la misma semilla yo cogí la semilla que me dijiste wasgamer y la puse con biomas grandes vale se genera esta semilla que si está muy chula pero no deja de ser biomas grandes que al fin y al cabo son tres biomas vale mira cómo se generó un bioma de océano gigante cosa que a mí personalmente no me gusta mucho este tipo de semillas no por el mapa es muy chulo pero el tema de 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 los biomas son muy escasos bueno cuando quiera esto dejarme bajar vale vamos a entrar aquí vamos a aquí está mapa del tesoro cogemos el mapa del tesoro vale y salimos de aquí vale una vez estamos fuera abrimos el mapa del tesoro que simplemente es ponerlo en la mano y lo que tenemos que hacer es avanzar en diferentes direcciones hasta que se nos desbloquee el mapa vale por ejemplo avanzamos yo estoy en creativo no pero mirar el barco está ahí no y avanzamos en esta dirección unos cuantos bloques pues ya tuve la suerte de que se acaba de desbloquear el mapa vale si avanzamos hacia allá ahora avanzamos hacia aquí vemos que no se ha desbloqueado el mapa aparte ya estamos en el fin nada pues entonces avanzamos pues unos cuantos bloques también siempre sin perder de vista el barco que es nuestra referencia hasta esta zona vemos que avanzamos en la parte superior del mapa avanzamos en línea recta pero nunca descubrimos el mapa entonces tenemos que buscar otra dirección vemos que para allá es la dirección contraria es decir no vamos a descubrir pero para aquí vamos a mirar por aquí vamos a mirar por aquí vemos que no descubrimos vale siempre teniendo referencia el barco hasta que la dirección que cojamos sea la correcta vale eso ya ya nos hace el tema de descubrirnos el tema de de como es el mapa de descubrirse veis como por ejemplo allí tenemos el barco y como se fue descubriendo ya teníamos descubierto ya sabíamos que era esta dirección hacia esta zona lo siguiente que tenemos que hacer es mirar vamos a quitar voy a quitar este mapa para tener en grande el mapa este mirar de coincidir nosotros justo en medio de la x y así como estemos en medio de la x pues estos bloques de en medio de la x lo que vamos a hacer es romperlos vale vamos a romper estos bloques en busca de un baúl a ver si no si no rompo el baúl tenemos que buscar el baúl y una cosita que os quería decir también es que muchas veces creo que es un bug yo diría que es un bug a mí me tiene pasado no sé no aparece no aparece no aparece el cofre vale a mí por lo menos me tiene pasado no sé a vosotros si os tiene pasado pero a mí me tiene pasado y muchas veces no me aparece el cofre no sé si es un bug o es que es así que a veces hay cofre y otra vez no lo sé simplemente a mí no me aparece el cofre así que vamos a mirar aquí ya tendría que haber aparecido seguramente no haya cofre vale seguramente no haya cofre pero vale aquí no hay cofre bueno pues en este en este mapa no tenemos cofre vale esto suele pasar no sé si será un bug de la actualización cuando la quitaron o demás pero ahí no tenemos cofre como veis estamos justo encima de la x y hemos excavado bastante y no hay cofre vale vamos a buscar otra zonilla esto por aquí vamos a tomarnos esto no sé es que ahora hay que alejarse porque el tesoro de ahí ahí tendréis que buscar otras ruinas vale o otro barco pero que esté bastante lejos y una vez encontréis otro barco otras ruinas pues encontráis el tesoro llevar siempre el tesoro que ya utilizasteis vale por si es igual saber que pues que no que no sirve vamos que esa localización no hay tesoro a veces se bugea esto es bastante normal así que no os preocupar a ver es mala suerte que ocurran estas cosas ocurran estas cosas pero es lo que hay no sé dónde había una ruina mira aquí hay unas ruinas vamos a mirar a ver si hay por aquí cofre y por consecuencia vale cofre y ahí vamos a mirar si vale vamos a mirar aquí esto esta cañita de pescar suerte del mar 2 es una muy buena caña de pescar vamos a ver vamos a ver a ver aquí que aquí no hay cofre aquí no hay cofre vamos a mirar aquí a ver si hay un cofre allí tendría que haber tendría que haber otro cofre por alguna zonilla de por aquí pero bueno era más que nada para enseñar el tema pero bueno buscáis otro otro lugar donde haya cofre que son ruinas vale son ruinas y si no es el mismo mapa pues buscáis mira aquí tenemos cofre y tenemos remiendo uno muy buena caña de pescar también pero no hay mapa del tesoro en este en estas ruinas por nada si no hay mapa del tesoro pues no hay mapa del tesoro mira aquí hay otro cofre vale seguramente esté aquí el mapa del tesoro aquí está el mapa del tesoro subimos y se abre mapa del tesoro vale y nos da que tenemos aquí en esta isla vamos a comprobar avanzamos así estamos justo encima y por esta zona aquí está el cofre vale abrimos y tenemos abrimos y tenemos el tema de de los que trae el cofre perfecto bueno que sepáis que en los cofres del tesoro no nos van a traer los cascos de tortuga y todo eso eso lo tenemos que nosotros craftear vale para eso tenemos que aparear a las tortuguitas con hierba marina que pongan los huevitos y al romperse los huevitos hacer las tortuguitas pues aparecerán nos tropearán los materiales necesarios para hacer el casco así que sin más amigo wasgamer aquí tienes tu respuesta la respuesta a tu pregunta de cómo era del mapa del tesoro uno está bugueado no aparece y el otro está por aquí así que gente si ya sabéis a participar en la encuesta y suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atentos a próximos vídeos dar like y compartir con vuestros amigos que eso siempre ayuda de verdad muchísimas gracias a todos